En el video de hoy nos pasaremos Minecraft en un botón rojo Si presiono este botón puede ayudarme con super objetos mega épicos Como este pico supremo, una mega spada de bedrock o incluso estructuras super épicas Pero también este botón puede intentar matarme invocando problemas y monstruos super fuertes Para pasar al juego debemos presionar el botón arcoiris que está en el end ¿Qué podrá ser este botón? Si te gustan estos videos quiero ver 100.000 likes, que comentes, botón y te suscribas Para ayudarme a llegar a los 4 millones de suscriptores Bienvenidos Bienvenidos chicos al reto más épico que jugarán en sus vidas Pues hoy los he traído a Minecraft pero con solo un botón rojo ¿Ya vieron? Está muy bonito Yo lo hago gris Oprimelo No, 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 no Tienen que saber una cosa muy importante Este botón puede traernos tanto cosas muy buenas como cosas muy malas Mi huevo Bueno, pues nos trajo algo bueno, un ajolote Ya, 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 pero hay que tener mucho cuidado Pues en cualquier momento nos puede traer algo muy malo, ¿sabes? Como la mamá de Dani Bueno, no, eso sería bueno Es serio, pero que se quita el ajolote y quítelo Bueno, pero sáquelo, 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 sáquelo ¡No, pero me pese! ¡Dani! ¡No! ¿Por qué? Uy, tengo una poción, ¿de qué es esto? Tengo una poción extraña, la voy a tirar ¿Qué es esto, amigo? No entiendo Pero bueno, se supone que si lo presionamos cierta cantidad de veces aleatoria Puede pasar algo bueno o algo malo Por ejemplo, Dani ya no me olvido ¡Ahí está! ¡Algo malo! ¡Me tra... ¡No! ¡Pero traerlo! ¡Nuestro primer bloque, amigo! ¿Puedo meter en esto? Ahí está, ya estoy protegido ¡Algo malo, algo malo! ¡What the fuck! ¡Algo malo! Amigo, no me pude, tira, por favor ¡No me das comida, bro, por favor! ¡No sale nada malo! Yo lo presiono, yo lo presiono, yo lo presiono A ver, me tocó una vagoneta A ver, tírala otra vez ¡Eh, no me sirve, Dios mío! ¡No! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, convirtela en madera, convirtela en madera! ¡No! ¡Eres un... ¡Me cago! Lo va a romper y lo atrapas, ¿ok? Lo rompo y lo atrapo, ¿ok? Para convertirlo en bloques Bueno ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, sí intento ¡No, pero me... ¡What the fuck! En paz, descanse ¡Le doy lo guado, lo guado, lo guado! Conseguimos mi primera espada, bro Vale, me alejo para que tú agarres el objeto, ¿ok? Ahí está, ahora sí, púchale Vale, es mi turno, bro A su lado ¡No, otra espada! Perfectamente para matarle, estúpido Pero yo tenía la madera ¡No, la madera! A ver Ahora le doy ¡Oh, me salió un huevo! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate, aguántate! A ver, pancrans Si tú casi no le has dado ¡Uh, tienes bloques! Vale, un bloquesito más Ok, tengan cuidado Porque siento mal presentimiento, chicos ¡No, bro, imbécil, imbécil! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Ok, esta cosa hay que quitarla luego Porque no se estorba ¡Eh, what the fuck! ¡What the fuck! ¡No, amigo! ¡Están lloviendo creepers! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Cuidado! Es que... Espérate, pero no nos hacen nada ¡Eh, eh! ¡Son buenos! ¡Son buenos estos creepers! ¡Ah! Bueno, no son buenos Ok, chicos Acabo de darme cuenta Después de esa muerte que tuvimos Y conseguimos diamantes de creeper Que no tengo la más mínima idea Para lo que se usen Que los tiremos ¡Perfecto! ¡No, pero...! Yo también los tiro ¡No, pero me...! ¡What the fuck! ¡No, pero...! Ok, acabo de aprender algo, pancrans Este cayó, eres... ¡Ay! Acabo de aprender algo Y es que este cañón Es porque siempre le quiero dar Como decía, chicos Acabo de aprender algo Y este cañón es muy peligroso O sea, puedo disparar creepers Que explotan, ¿sabes? O sea, hay que tener mucho cuidado No, lo podemos hacer para entonces No, pero es que no le puedo dar Con permiso, chicos La siguiente presionada Va a ser algo súper... ¿Dani? ¡Dani! ¡No! Otra vez se cayó Permisito, permisito Porque ahora sí Esta presionada ¿Qué voy a hacer? Mira, me escupí en la mano, ¿vale? Esto da buena suerte ¿Para qué gracia hasta un lado? Una, dos, tres Bueno Con fuerza, con fuerza, con fuerza Presionale No, te cambio esta, bro Te cambio esta espada Muchas gracias ¿Por qué miras? No, viejo, pero las espadas Todo esto no va a servir para expandir la isla Porque se vienen cosas muy peligrosonas Como el abuelo Ok, vas tú, abuelo Presión... Ahí está, buenísima Vale, vas tú, Dani Te toca, bro Presión... Ahí está Ahí está Amigo, es una espada con forma de café No, es un café que es una espada ¿Eso qué va a hacer daño? ¡Muera, muera, muera, muera! ¿Qué me da esto? Ah, me da velocidad y prisa Y hace seis de daño Oye, pues, esta espada de café está chida, ¿eh? Y me la puedo tomar, ¿no? Oye, pero si me dio una espada A lo mejor viene algo malo pronto, ¿eh? Hay que tener cuidado ¡Mi primer diamante, bro! ¡Por fin! Después de cuánta basura no ha agarrado Dios mío ¡Ey un pollo! ¡Nuestra primera mascota! ¡Es momento de invocarlo! ¡Al pollo! ¡Era nuestra primera mascota, desgraciado! Espérate, ¿por qué? ¿Por qué pudiste las camas hasta allá, güey? Está bien peligroso dormir ahí Porque si, mira, si explota algo aquí No, 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 si explota algo aquí Nos venimos para acá Perfecto Yo ya quiero que salga algo chido, güey Algo, a ver, espérate Me voy a tomar el inventario ¡Eh, eh, eh! Tengo una abeja No la... Estaba a morir No la golpe Dios mío ¡Eh, guay! ¡Eh, guay! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Yo le di! Te voy a golpear con mi espada de café ¡Dame eso! ¡Dame eso, desgraciado! ¡Dámelo eso! ¿Cuánto a qué se muere? Maldito desgraciado, amigo Me han dado un glider de color majeta, ¿eh? O sea, este... Con este puedes entonces como volar ¿Eh? ¿Quieren volar juntos? Sí, sí, vamos Vamos, vamos Vale, a ver, yo me aviento aquí con el abuelo A ver, aquí arribita ¿Están listos? Sí Dale, dale, dale Tres, chavales Una, dos, tres ¡Niun! ¡Oh, un perro! Está chido, ¿eh? Oye, está chido Espera un momento Estoy viéndole un error a esta cosa ¿Cómo vuelvo ahí arriba? ¡No, pancrasio, desgraciado! Tiramos una cueva Y se cae Perdón Y se cae, Dios mío Bueno, voy a estar... Me voy a subir ¡Adiós! Ok, chicos, recapitulen Tenemos una espada de café Tenemos un cañón de creeper muy peligroso Ya vieron lo que pasa, ¿no? Que explota Esto no va a ser si nos sale algún jefe horrible Tenemos un glider Esto, un... ¿Cómo le llaman? ¿Un parapente? Creo que se llama Un ray-ray-ray Un ray-ray También tenemos un pescado ¿Quién quiere darle ahora? Vale, más, viejo Así Perdón Pero presiónale, Messi Y la tirale Ahora sí Vale, otro bloquecito Yo voy haciendo espacio Porque ahora que luego tengo varios bloques que han puesto, ¿ok? Pongo este de aquí Síganle presionando sin miedo, carnal Sin miedo Sin miedo al éxito Dale, viejo Dudo que le sale algo chido ¿Te imaginas que le sale algo bien cheto? ¡Uh, un enderpearl! ¡Toma! Ahora sí dudo que le sale algo chido Vale, ponemos... Ok, tenemos un buen espacio ¿Por qué cuando tú lo presionas y cosas... Esto es una caca ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí ¡Uh! Ok, ok, ok Pero lo voy a poner aquí arriba A todos les toca cosa buena Ahora voy yo A ver, dale Nada, nada Ahora tú sácate de aquí, imbécil Va a salir algo bien chévere No, ahora voy yo Ahora voy yo Sácate, ¿ok? Bueno, un troco de... ¡Eh! Espera, espera, espera Antes que le demos Ok, es el momento de poner nuestra primera mesa de crafteo Y con esto, ¿qué podemos craftear? No sé qué se puede... ¡Uy! ¿Y eso tenete? ¿What the fuck? ¿Será que con esto puedo craftear alguna herramienta extraña? ¡Ayuda! No sé, amigo No sé ¿Qué pasó? ¿Cómo que ayudo...? ¿Va hasta el abuelo, Dani? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Porvízo! ¡Porvízo, abuelo! ¿Le damos un bloque de lana? Hay que tapar eso, amigos Sí, exactamente Para que no nos moramos Ahora se viene algo épico ¡Toma! ¡Boss spawning! ¡Amigos, tienen un jefe! ¡Prepárense! ¡Ok, la alerta a la máquina! ¡What the fuck! ¡Son te enemigos! ¡Acárrense los capizazos! ¡No, esperate a los tumbes! A lo mejor conseguimos un pico de diamante O no, shoo, shoo No nos dio nada y casi me matan Vale, me toca a mí, sácate, sácate Esto viene algo ¡Uh! ¡Eh! ¡Me dio un tridente raro! Lightning trident ¿Y esto qué? ¡No, la pincha! ¡No, pero se me... ¡No, cuanta! Amigos, soy Aquaman Puedo invocar truenos ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Se va a prender en fuego! ¡Desgraciados! Ah, es verdad que se puede prender en fuego nuestros... Sí, 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 se va a prender toda la isla, no, no Vas tú, Dani, ok ¡Uh, uh, 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 uh! Ok, es tu momento de que le dedró Dale, 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 sin miedo Porque a ese güey siempre le toca armadura Nosotros estamos encuerados Voy yo, una camita, una camita para dormir aquí Dale, dale, dale El que sea, el que sea Vale, voy yo Una sopita Un árbol ¿Dónde hay tierra? ¿Tenemos tierra? Un huevo, huevo Ya tenemos para hacer madera, bro ¿Qué te salió? Una pala de nederite Uy, no te vayas a servir tantos Uh, esto me sigue para matar a Dani ¡Ah, ah, ah! ¡Una, eh! ¡Oh, no! ¡Yo de otra ruida de creepers, amigo! ¡No! ¡Agaron, por Dios! ¡Me pasaron! No veo nada, chicos No veo nada ¡Estoy ciego, estoy ciego! ¡Tú tranquilo! ¡Agarle la pólvora, agarle la pólvora! Ah, es verdad Más pólvora Es verdad Nos da un montón de güeyas raras Ay, el clima está un poquito raro el día de hoy ¿Qué quiere darle ahora? ¡Ey, este güey! ¡Uy, nuestra primer mascota! ¡El reemplazo de Dani! ¿Cómo andamos, buen lobito? ¡Oh! ¡Ay, ven! ¡Adiós, amor! ¡Bueno! ¿Cuál le doy? ¡What the fuck! ¡Me espanté! ¡Eh! ¡What the fuck! A ver eso Es un arco aburrido ¡Diamond Bow! ¿Alguien tiene una flecha? No, chale Quería probarlo ¡Ah, pero perro, muchas gracias! Ok Tenemos entonces ya varias de estas cositas custom A ver, voy a poner entonces el arco aquí Pero solo una flecha ¡Ah, tiene infinidad! ¿Quién quiere ser el corejío de indias? ¿El corejío de qué? ¡What the fuck, gracio! ¡Ay, no! Bueno, Dani, te tocó ¡No! ¡No me desató! ¡No me desató! ¡No me desató! ¡No me desató! Disparamos bloques de diamantes ¡Espérate, espérate, espérate! Disparalo aquí abajo Sí, pero quítate Es que se puso enfrente A ver ¡Oh, míos! No, pero es que Necesitamos construir más, güey Para atraparlos ¿Cayó alguno? ¡Ah, ha agarrado uno! ¡Cayó uno, chicos! Pero no A ver, si lo disparó justo en la mera esquina Dale, sí Sácate, sácate ¿Ok? A lo mejor cayó Bueno A lo mejor tenemos suerte Y cayó otra vez ¡Eh, cayó aquí uno! ¡Y me lo dio en bloque! ¡No, dámelo, pancracio! ¡Pancracio! ¡Pancracio! Estamos haciendo cosas buenas Hay que seguirle dando Vale, hasta ahora lo peor Ha sido los jefes de ¡Oh! Celebremos ¡Mira! Un mapa Ya hice un mapa de nosotros ¿A ver? No puede ser A ver, a ver, a ver Me quito el escudo Miren, chicos Ese pequeño trozo de tierra Somos nosotros Amigo, está demasiado chiquito ¡No! Lo bueno es que nos han tocado Ahorita puras cosas ¿Estructure, spawne? ¿Qué está spawneando? Acaba de aparecer Un cubo gigante De bloques de diamante ¡Con el paracaídas! ¡Vamos! Ah, es verdad Con el paracaídas ¿No sienten que hay Un mal presentimiento con esto? O sea, hay una barra de vida Arriba que dice Diamond Block, bro Ahora que Güey, soy tonto Pude haberme hecho Un pico de diamante Para picar los diamantes ¡Entréganse madera! ¡Voy! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Chicos ¡Ya llegaron los refuerzos! ¡Oh, madre! ¡Está bien! ¡Hola, madre! ¡Caí de cabeza! ¿Alguno trajo la madera A la mesa de crafteo? ¡Ponla! Sí Ok, ok, prepárate No, no, no Prepárate para ese trucazo, ¿ok? ¿Alguien tiene palo? ¿Por qué tú tenías palos? ¡Madera! Ok, solo hay que tener suerte Y que esta flecha No tiene bloques de diamante Pero sin... Ya tú sabes, ¿vale? ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! Mira, este cayó así Ok, ok Lo tenemos, chaval Lo tenemos Si yo hago esto Puedo hacer un pico No, suerte contigo, bro Suerte con tu vida No es cierto, toma Toma, tú me diste los palos Toma los palos Oye, ¿y si picamos con esto? Oye, pues sí También no lo había pensado A ver ¡Ah, joder! Pero antes, oiga ¡Eh, espérate! Esto está hueco ¡Eh, hay un... Hay un... Hay un Wither Skeleton ahí Hay un bloque de diamante Con vida ahí, güey Y hay un botón ahí en medio Y está tapado por cristal Espérate, creo que eso es un jefe, chicos Pancracio Es nuestro momento, ¿vale? ¡Ciéntate primero! ¡Niome, el pro! ¡El compre primero! Me dio un montón de diamantes Y dos manzanas de diamante ¡Ah, eh, sirvió! Eh, sirvió Creo que es una tropa Aquí va a salvo Es un jefe bloque de diamante Pero tengo manzanas de diamante, bro ¿Me las como? Ahí está Vale, vale Que no tenga escapatoria El desgraciado Toma, desgraciado Eh, eh Con la espada de este de diamante, bro Le bajo un montón Fuerte Ahí está, lo maté Oye, pero mira Ya se desbloqueó Ya se desbloqueó El botón de diamante, bro Ay, espérate Llévate los diamantes ¿Quieres llevarte los diamantes? Pero si podemos explotarlos así ¡WTF! No, hay mobs adentro ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Felicido! Ahí está ¡Ah, el botón nos devolvió aquí, güey! ¡WTF! ¡Atrapen los diamantes! ¡Yo vi hay diamantes! ¡Agarra la quinchera! ¡Montan las solteras! ¡Way, pongan más! No tengo bloques Atrapen ¡Oh, oh, 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 oh! Atrapé tres bloques ¡Una huya para los bloques! Atrapé tres bloques de diamante Me sirve Voy a hacer un full diamante Dios mío Me veo guapísimo Con mi armadura y mi espada De bloques de diamante ¿Y usted? ¿Por qué tienen cascos de creeper? ¿Cómo los hicieron? Con los diamantes de creeper ¿Los diamantes de creeper te dejan hacer ¿WTF? ¿Creeper helmet? ¿Me lo pongo? ¿Qué hace esto? A ver, pégame Pues no pasa nada Bueno, pues hay que seguirle dando esta cosa A ver si nos da algo chido A ver, voy ¡Uy! ¡Pasamos Minecraft, chicos! Ah, bueno, pues ya, ¿no? ¿Ya pa' qué? Ahora hay que atesorarlo Y cuidarlo para siempre Vale, voy a seguirle dando aquí Yo lo caliento, yo lo caliento Para que se quiera No, 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 cuidado No le voy a dar click al menos Pero que desaparece Vale, le damos aquí ¡Eh! ¡What! Me acabo de dar un... ¿Qué sé? ¿What? ¿What the fuck? Me acabo de dar un... ¿Quieres que pique seguro? Esto debe estar peligroso Sí El nombre ni siquiera lo puedo leer No sé, pero lo voy a usar mejor En la isla de diamante, bro No la quiero cagar Aguanten Ok, Dani ¿Y Dani? No, se estrelló ¡Allá voy! Arriba, arriba, arriba ¿Dónde vas? ¡Oh, what the fuck! Vamos a parar este pico, Pacracio A ver ¡What the fuck! Ok, ya vi qué hace, bro Este pico pica como un chunque entero, bro O sea, este no va a ser Si encontramos una estructura perrona Pero, oye, está gigante Me encanta Así me gustan Bien grandotes Vale, me lo guardo, me lo guardo Y las manzanas estas de diamante Están súper chidas Ojalá conseguir más Ok, chicos Estamos súper chetos en esta isla Aunque deberíamos aumentar nuestra isla Casi no tenemos bloques Ya tengo que gastarlos de diamante Y todo Ay, yo sí tengo un montón Tienes bloques de diamante Tres stack de diamante ¿Lo recogiste de la isla? Ya, bueno Es que si está... Amigo, pobrecita de isla No me di cuenta que tiene un enderman bien bonito allá arriba Vale, vamos a seguirle dando al botoncito A ver qué nos toca Vale, le damos aquí Un cartel ¡Eh, espérate! Vamos a poner aquí un cartel Muy importante Suscríbete Vale, voy a darle A ver, con permiso Un disco Nada del otro mundo ¿Qué tienes en la mano? Oye, me dio esto ¡Desgraciado! ¡Le diste al botón sin que yo viera! ¡Maldito tramposo! No, no, no Fue el viejo Goblestone generator Ey, esto es como skyblock Si lo ponemos aquí No hace nada, chicos No pasa nada No hace nada Adentro Ah, what the fuck Ah, what the fuck A ver, espérate No, no, no Esto es trampa Aléjense No, sí Se están poniendo bloques infinitamente Güey, pero ¿Qué pasa si se llena esto? No sé, pero Esperemos un ratito A ver, vamos a ver Qué pasa si se llena esto Ok, chicos Hemos esperado como 10 minutos A que se llene esto Hay que ver qué pasa Si se llena por completo 60 61 y Ya No, no pasó nada Creí que iba a explotar o algo Y así nuestros héroes Se pusieron a construir Un montón de No es cierto No voy a poner luz del narrador Vale, hay que hacer nuestra isla Muy grande, güey Y así tenemos un montón de espacio Para los próximos jefes Bueno, chavales Lo hicimos Expandimos nuestra isla muchísimo Con el cobblestone generator Y aparte, además Sigue generando bloques El problema es que ¿Por qué Pancras hizo un castillo? Hola, chavales Les dije a que me hacía un castillo Pero hace espacio, bro Tenemos que vivir juntos Yo hice aquí una casita Para que todos digamos What the fuck Dani Le rompiste su castillo, bro Eso es Sí Eso sí es de gangsters, bro Igual el castillo estaba muy feo Así que A su madre Yo no soy No, la casa Pancrasio, no, por favor La casa no La casita no Llévese la casa No La casita Pancrasio cuando te golpeó Se fue volando Se fue volando desgraciado Espérate, Dani Mira, mira, Dani Dani, mira, mira Si te golpeo con esta espada Empiezan a caer bloques Así random Por ejemplo, diamantes Y una manzana de diamante ¿Ya viste? Cometela Te voy a golpear con esto Para que consigamos un montón Quiero manzanas Dame manzanas, desgraciado Bueno, ya conseguí cinco Así que yo creo que está bien Pancrasio, tú no te llevas nada ¡Eh, what! ¡Vieron al botón! ¡Viene un jefe! ¿What? Son arcos ¡Eh, se me trae una pala! ¡Ey, nos están disparando flechas, güey! Mátalo, mátalo Voy, voy, voy con la espada de diamante Ahí está Ese jefe estuvo fácil, güey Oye, ahora que tenemos mucho espacio Puedo disparar las flechas de diamante Y van a caer aquí, ¿no? ¡Ah, perro! Pero igual lo necesitamos Vamos a ir leando al botoncito entonces Ojalá salgo bueno Algo bueno Algo bueno Algo malo Algo malo ¿Qué es esto? Clau Pants Amigo, me dio unos pantalones como invisibles A ver, abrirlos en tu mano No, amigo Si me los pongo van a poder ver mis partecitas íntimas ¡No! ¡Póntelo, póntelo, 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 póntelo! ¡No, no! ¿Cómo que me lo ponga, desgraciado? Espérense, me lo voy a poner aquí en un lugar privadito Por ejemplo, aquí en esta zona Aguántenme aquí, ¿ok? Es que no vaya a ser que se me transparente algo Me lo pongo así Oye, pues no, no se transparenta Son blancos, ¿eh? Estoy bien ¿Por qué venías a espiarme, desgraciado? No, no, yo no, yo no, yo no Oye, pero esto no hace nada A lo mejor vuelo, ¿no? Golpéame Pero golpéame, imbécil Pues estos pantalones no hacen nada, me... ¡Oh! ¿Pero what? ¡Hermano! ¡Puedo volar! Tiro nubecitas, son como peditos de aire ¡Bro! Me voy Adiós, que le da ya bien, me voy a otro mundo ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Muchel! ¡No! Amigo, ya no me preocupa caerme, what the fuck ¿Cuánto que se muere? No, estoy bien, estoy de cuatro corazones Sácate pollo de aquí, me estorbas Oigan, conseguí un spawner ¿De qué mob será? Con permiso, vamos a ver qué nos sale ¡Ah, es de puercos! Espérate, what? ¡Es de cochipuercos! Pero no sale ningún puerco El único puerco que sale está... Ya está encima ahí, ya lo estoy viendo ¿Cómo? Oye, pues ¿quién quiere dar al botón? A mí no me salió nada chido A lo mejor ya estoy maldecido Tengo mala suerte ¿Te vas a dar, desgraciado? A ver, ¿qué te sale? Pura basura ¡No! ¡El pico de nederita! ¡Lo acabo de ver, amigo! ¡No me dio nada! ¡Qué mal! Bueno, a ver, Dani, es tu momento de darle A Pancas le tocó un pico de nederita Y a mí pura basura ahorita, güey Yo estoy viendo con la gallina, mira Es un puerco, güey ¿Sabes qué? Le voy a dar yo, güey Ya fue Es imbécil, ¿no? ¡What? ¡Eh, ladrón! ¡Pero regresame, lo imbécil! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Sowfinger? ¿Es un dedo de jabón? ¿Es un dedo hecho de burbujitas de jabón? Y tira como... A ver ¿Y si te pego, Pancasio? ¡Adiós, Pancasio! ¡Que te vaya bien! ¡A doble! Espérate, si le golpeo entonces a la gallina ¡Adiós, gallinita! ¡Que te vaya bien! Oye, pues está chido Las puedo levitar, las limpia Este es el arma perfecta para los... ¡Ah! Este es el arma perfecta para los otakus ¡Pero me da levitación infinita! ¡No! O sea que tenemos que bajar con la nube ¡Pura basura, Pancasio! ¡Sácame esto de encima! Espérame, espérame Estoy mostrando todo Espérate, si no puedo con el tridente ¡Niun! Borrado, bro Y ahora le doy ¿What the fuck? Mind shaft drill, amigo Me dio un taladro Con un pico de diamante ¿Qué es esta cochinada? A ver, yo lo voy a probar ¿What the fuck? ¡What the fuck! ¡Amigo! ¡Tenemos un constructor de puentes aquí! ¡Oye, esto es trampa! ¡Pero esto está súper chido! ¿What? ¡Ay, dejó un copa al final! ¡Ese es mío! Este es mío ¡What the fuck! Mío, mío Me dio unas super botas, bro Están súper encantadotas Oye, entonces, si yo pongo otra ¡What the fuck! ¡Amigos! ¡Miren lo que puse! ¡Apero! ¡Este acá, se acá, se acá! ¡Con permiso, con permiso! ¡No, desgraciado! ¡Digracio, desgraciado, desgraciado! Ok, mío, mío Y un casco ¡A huevo! Oye, pues este casco ¡No, este casco de Creeper! Mejor me quedo este ¡Espérate! ¡Eso también es mío! ¡Más el mío, más el mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Los pantalones! ¡A huevo! ¡No, pero no puedo cambiar los pantalones de nube, güey! Oye, ¿me voy a poner el mío, entonces? A ver, ¿lo ponemos? ¡Ay, es infinito! ¡No mames! O sea, que puedo poner aquí un montón Amigos, esto está súper épico Está súper cheto Imagínate tener esto en Minecraft ¡Ah, what the fuck! Hay TNT aquí Supremo, amigo Está súper arcoiris Me gustó toda la cantidad de... ¡Nederita! Bro, ¿qué pedo con esto? Chicos, no puede ser Creo que nos pasamos con los taladros Hemos hecho completamente otro bioma gigante, bro Podemos poner a los alienos a trabajar aquí Tenemos fábricas Ya tenemos, ya tenemos un mundo aquí, bro ¡Ah, la máquina! Sí, pero sigue avanzando hasta el fondo, güey ¡Hay más! ¿Cómo que hay más, amigo? ¿What the fuck? Sí, sí, sí Sigue avanzando Hay más, hay más Nos pasamos con estas cosas Oye, hay que seguirle dando al botón A ver qué nos da Si ya nos dio este taladro Imagínate lo que nos puede dar ahora Vale, vamos a darle al botón A ver si nos sale algo chido Yo digo que sí Así que uno Bueno, uh, polvo de blaze Para pasarse Minecraft ¡Oh, what the fuck! Bro, me acaba de dar algo raro ¿Qué es esto? ¿What? Es como una espada con alas, bro A ver, Pancracio ¡What the fuck! A ver, Dani, pon la cara Abre la boca ¡Ah, te atraviesa! Ok, con jugadores no les hace daño, entonces Pues... ¡Ah! Son espadas Es una espada de bedrock gigante, bro Puedo poner espadas de bedrock Que las puedes disparar Oye, esto con el Nandedragon A lo mejor no sirve mucho, ¿no? No les había dicho, chicos Pero sí, sí nos podemos pasar Minecraft ¿Cómo? No sé No tengo idea De alguna manera lo haremos Vale, vamos a seguirle dando al botón Entonces a ver si nos sale algo chido En teoría, hay más... ¡Estructuras poniendo! ¡Ok! ¡Au, au! ¡A lo mejor es en el centro! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Bro, se acaba de crear una caja fuerte gigante Es una caja fuerte gigante Oye, ¿habrá algo rico adentro? Oye, cuando digo rico No, esto no es tu mamá, Dani ¿Qué? ¡Eh, cómo lo vamos a abrir! ¿Cómo lo vamos a abrir? Pues con el pico, imbécil ¡Mio! ¡Oh, what the fuck! Vale, ya la rumbo Amigo, hay un montón de riquezas aquí No manches, ¿ya viste? ¿Está listo para recoger todo ese dinero? ¡Oye, el viejo ya estaba allá! ¡El maldito viejo! ¡Rápido, amigos! ¡Recoja todo el dinero! ¡Que los monstruos se lo lleven! ¡No! ¡El creeper rompió mi dinero, bro! ¡Peguen, peguen, peguen, peguen! ¡Maten! Este es mío, este es mío ¿What? ¿Y este dólar para qué me sirve? A ver Ah, ¿me lo puedo comer? ¿What? Los niños nunca coman dinero ¿What? Acabo de comprar un corazón Por lo que veo, ¿eh? ¿Cada billete que gasto? A ver Eh, con cada billete ¿Puedo comprar un corazón? ¿What the fuck? Ya tengo tres corazones extras Ahora tengo cuatro con este Chicos, permisito Pero voy a invertir Por lo que veo, ¿eh? Todo el dinero de este piso Ya lo he recolectado Me lo como Ya tenemos cinco corazones Seis corazones Siete corazones más Ocho corazones más Nos subimos ¡Eh, sáquense, bichos! Estos ladrones quieren robarse mi dinero Desgraciados Vale, panqueo, tú puedes Permiso ¡Eh, todos los bloques de oro Que están aquí rotos! ¡Eh, aquí hay otro botón! ¡Hay un botón! Ah, pues le voy a dar, supongo, ¿no? A ver, ahí le di ¡Ah, nos devolvió! ¡Eh, nos spawneó bichos malos! ¡Se ataquen! ¡Cúbranse! ¡No, pero más corazones! ¡No están robando el dinero! ¡No, estoy comiendo más corazones! ¡Ahí está, tengo dos barras de vida! ¡Eh, espérate! ¿Y con las espadas de Bedrock ¿No puedo matarlos? ¡A la madre, sí! Creo que ya es ¡Adiós, alimañas! Dos barras de vida, ¿eh? Estoy chetado ¿What the fuck? Ok, tocó darle más veces al botón ¡What the fuck? ¡No mames que vas a poner un jefe ahora! ¡No! ¡Son tres zombie gold! ¿Cómo que tu tío? ¡Toma, desgraciado! ¡No, no, espérate! ¡Golteo de burbuja! ¡Golteo de burbuja! ¡Ajá, exactamente! ¿Qué tal si lo mandamos a volar y ya que se vaya feliz? ¡Adiós, menso! ¡Que te vaya bien! Oye, pues qué chido está el golem de... ¡Pero no la hagan nada, pobrecita! ¡Déjalo ahí! ¡Que te vaya bien, chaval! Y lo mata Basura ¡Sácate! ¡Vas a robar las cosas! ¡Hablando de cosas buenas como la hora! ¡Trampa, trampa, trampa! Me dio Magic Ice Staff ¿Visto? A ver, pónganse ¿Qué hace eso? Dispara como rayos de hielo pero ustedes no les hacen nada ¡Ah! Vale, va convirtiendo el suelo en hielo ¡Oh, la pincha! Es como Frozono Le doy y empiezo a convertir todo en hielo Oye, pero esto... ¿Esto será bueno o será malo? O sea... ¿Y si lo rompemos? ¿Y te golpeo? A lo mejor sirve con mobs, no sé Vale, pues tocará darle ahora entonces más a veces al botón ¡Eh, chicos! ¡Estás poniendo una estructura! ¡What the fuck! ¿Algún pasó? ¿Qué pasó? No sé, la acabo de presionar ¡What the fuck! ¡What the fuck, amigo! Espera un momento, un momento, un momento, chicos antes de que vayan Amigos, acabo de darme cuenta que creo que estamos en el final del juego, ¿eh? Porque el botón ya no se puede presionar O sea, guacha, le das y ya está cerrado Se tapó con cristal Creo que esa estructura de allá es el final del juego, ¿eh? Debe haber algún jefe súper fuerte allá o algo así, ¿eh? Así que ni un... Vayamos Oye, esto parece una torre de pila, Jers Porque se escucha algo... Se escucha como un Wither, hermano Ay, güey, ya estoy viendo Ya estoy viendo que hay ahí como monstruos, ¿eh? ¡A la madre! Hay un botón aquí azul con un cristal Espérate, hay que matar aquí Este señor trae una vara aquí mágica ¡What the fuck! Muérase Me acaba de dar una vara mágica con cara de Wither ¿Qué es esa cara de Wither, amigo? ¡La carita del Wither! ¡Ay, se abrió el botón! Chicos, creo que... Creo que este es el final del juego, ¿eh? Creo que este es el final del juego Sí que hay que estar muy preparados, ¿ok? 3, 2, 1 ¡Nium! Ahí lo presioné ¿Qué pasó? Está cargado terreno ¡What! Estamos con el Lender Dragon, chicos Y hay un botón aquí que está... Es un RGB Es RGB este botón Está todo loco ¡Destruyan los huevos! Espérate por si nos caemos ¡Ah, qué buena idea, Dani! Así tenemos más espacio para andar escapando Oye, pues sí, es verdad Hagamos un perímetro así con estos taladros Para... ¡What the fuck! Era mala idea, bro Es ponieron como 700, 6, hermano Con el hielo puedo romper las cristales A ver, disparo Llega, llega, llega No, no explotó ¡Ah, con el del Wither, bro! Ahí está Con el del Wither a lo mejor Con el del Wither podemos explotar los cristales, bro Mira Ah, pues tenemos un arco también, ¿eh? Ahora que lo veo O con el tridente del trono, a ver ¡Ah, perro, sí! Trueno, allá... Ya Ya son todos ¡Llegó tu hora, maldito dragón! Tírele algo ¡Eh, la espada de Wither! Con la espada de Wither puedo dispararla y... ¡Niu! Se quedó uno de... Ok ¡La matamos! Acabamos de ganar ¿Se murió? La espada de Wither estaba cheta, bro Oye, pues lo hicimos Espérate, el botón todavía no se desbloquea Espérate a que se muera Ok, chicos Ha llegado el momento El botón se ha abierto después de derrotar al Lender Dragon El botón RGB, bro El botón RGB ¡Una, dos, tres! ¿Qué pasó? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Está lloviendo TRT! ¡No, mames! ¿Qué es eso? ¡No, mames! ¡No, no pude ver! ¡Me devolvió, chicos! ¡No! ¡Ya volví, amigos! ¡Pero, what the fuck! ¿Por qué se puso así de loco? Empezaron a llover TRT Oye, creo que el botón nos troleó ¡Eh, otra vez! ¡Sí! ¡What the fuck! ¡Nos troleó este botón! ¡Desgraciado, botón! Se la agotó ¡Ay! ¡Ay! ¡Y su madre salió volando! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Cuidado, voy a morir! ¡No, espérate! Amigo, maldito botón Nostro, el maldito Quiere que moramos Pero no, yo sí voy a presionar este botón A ver, ahí está Lo volví a presionar, gané ¡What the fuck! ¡Me está matando, bro! ¡Me está matando! Amigo, no puedo volver El desgraciado me empuja Cada vez que le estoy dando ¡Ah! ¡No! Digo, me mataron Me mataron, perdí todo ¡No, amigos! ¡Suscríbete al canal!